3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la alquimia como se difunde la alquimia introducción la alquimia empieza a desarrollarse como el embrión de una idea de la que nacerá después el primitivo espíritu de la alquimia la de aumentar el oro la de conseguir cambiar otros metales en oro ya que el oro es el metal precioso por naturaleza el metal noble por naturaleza y uno de los más codiciados también las primeras huellas de la alquimia aparecen ya en mesopotamia y egipto el documento más antiguo sobre el particular se considera que es un edicto chino del año 144 antes de cristo en el cual el emperador buen castigaba con la pena de ejecución pública a los monederos falsos y falsificadores de oro puesto que según los comentaristas contemporáneos del edicto últimamente se había registrado la fabricación de mucho oro alquímico que no era en realidad tal oro en tierras griegas otros historiadores de la alquimia afirman por el contrario que el libro más antiguo sobre el particular es el griego física de bolo semá crito escrito aproximadamente en el 200 antes de cristo y en el que se describe cómo fabricar oro plata gemas y púrpura con fórmulas y recetas obtenidas de otras fuentes más antiguas procedentes de egipto persia babilonia y china en tierras árabes pero aunque fuera ya conocida de los egipcios y de los griegos es a través de los árabes que la alquimia toma su forma definitiva a través de la cual pervivirá durante tantos siglos y llegará hasta nosotros por lo que cabrá traducir la etimología de la palabra como el arte lo cual como hemos dicho ya era precisamente definido por muchos alquimistas como el gran arte o arts magna a través del islam la alquimia toma su forma concreta y en esta situación llega a europa para iniciar su gran expansión que durará desde el siglo 12 hasta finales del siglo 17 en el que boyle con su famosísima obra el químico escéptico marcará el inicio de una muerte que sobrevendrá de una manera definitiva con la llegada del racionalismo y el creciente fervor por la ciencia los alquimistas a través de la historia un alquimista es una persona versada en el arte de la alquimia la alquimia occidental floreció en el egipto greco romano en el mundo islámico durante la edad media y luego en europa entre los siglos 13 y 18 los alquimistas indios y los alquimistas chinos hicieron contribuciones a las variedades orientales del arte la alquimia todavía se practica hoy en día por unos pocos y los personajes alquimistas todavía aparecen en obras de ficción recientes se conocen muchos alquimistas por los miles de manuscritos y libros alquímicos que se conservan los alquimistas algunos de sus nombres se enumeran a continuación debido a la tradición el verdadero autor de algunos escritos alquímicos puede diferir del nombre asociado con mayor frecuencia con ese trabajo fue durante estos siglos que la alquimia conoció su edad de oro en francia en alemania en inglaterra en escocia surgirán nombres que pasarán a la posteridad como grandes alquimistas alberto magno roger bacon flamel y el betitus reyes papás grandes personajes históricos se ocuparían de ella la protegerían e incluso la practicarán como por ejemplo carlos segundo isaac newton y santo tomás de aquino en los podcast que siguen daremos una breve reseña de todos estos ilustres personajes de la alquimia queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar